Si no te molesta, ¿qué edad tenías la primera vez? Dos. ¿Mamá no ha dado luz? No. Hola Teddy. ¿Qué le pasó a tu cabello? Tengo condicionado. ¿Tú eres Teddy? Eres justo como Gay te describió. Sí. Gracias. ¿Chicos? ¿Pasen a alguien que quiero que vean? ¿What? ¿Qué makes no sense at all? It's in Spanish. Ever since this morning, I was like, ¿Spanish? ¿What the hell? ¿Cómo did that happen? ¿Pasen? 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 ¿Puedo? ¿Pasen? 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 Wow, I didn't know Frankenstein. I had a family of... Of... Weirdos. Weirdos. Oh, no. ¿Pasen? 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 Head Worst family picture ever so like what's the matter like okay, so there's a Frankenstein there's two ducks a Regular person and Charlie a guy with a shaved head kind of Wow this is this is All right, well you guys are bored to death and this is like so stupid so See ya